Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ... que es una experta en la cocina y va a empezar a ponerle mayonesa a un bowl. Mayonesa. Viene la mayonesa aproximadamente pues la cantidad que usted quiera. Exactamente, ¿verdad? Que tú quieras. Así es, mi hija. Recuerde que siempre podemos jugar con la comida salada, podemos jugar muchísimo. Jugar significa que puedes subir o quitar algún ingrediente. En la repostería no puedes hacerlo. ¡Cristia! ¡Cristia! ¡No me dejas terminar! ¿Tú quieres tu media hora, Cristia? ¡Qué barbaridad! ¿Rabitos de cebolla? Rabitos de cebolla. Ya voy aprendiendo, madre. No, hombre, ya está. Eres una experta, corazón. Eres una expertaza. Aquí tenemos... ¿Albaca picada? Albaca picada. Procederemos con un poco de jugo de limón. Poquito, poquito jugo de limón. Ya. Ay, no, es vinagre. Es vinagre de... ¿De vino tinto? Poquito. Vinagre de vino tinto. Y orégano. Y finalizamos con orégano, dando como toque final unos granillos de sal. Muy bien, Olga Zana. Le estás diciendo muy bien. Eso es mi trabajo. Eso es el mío también. ¿Estamos listas? Listas. Ok. Te voy a retirar esto aquí. Muchas gracias. Y vamos a ponerle aceite de oliva. A una falda de res. A unos deliciosos pimientos. Vean nada más qué rico ya. A unas mazorcas de baíz amarillo. Ándale. Y a unas deliciosas... Cebollas. Cebollas. Así como les está viendo, ¿ok? Y por supuesto, tenemos que poner sal. Sal de ahí. Sal. Manny, aquí la que hace los malos chistes soy yo, Manny Muñoz. ¿Fue mal chiste? ¿Tú crees que fue mal chiste? No, no, chavo. No, 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 no. Para nada. Para nada, dígame. ¿Por qué? Mira tú, ¿eh? Chamaquita, nada más porque te quiero. Pero bueno, vamos a ver cómo va nuestra carne. La falda de res la vamos a dejar marinando un ratito. Por supuesto, yo aquí ya tengo todo a vivir. Ahora lo que voy a hacer es esta mazorca. La voy a sacar de aquí. Está muy caliente. Y voy a empezar a desgranarla. ¿Listo? Listo. Mucho más fácil. Ah, muy bien. No se complique la vida, señora. Si está entera, nos va a costar más trabajo. Así mejor. Exactamente. ¿Listo? Ahora, si usted no tiene dientecito, pues se la molemos. ¿Verdad? Que no puede, pues por mientras menos. Exactamente. La cosa es que tengamos maíz. Que coma el elote. Que coma elotito delicioso. ¿Ok? Vamos a desgranar. No pasa si. Oye, ¿el papita dónde anda? Ya le extraño. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, ya dejen de ser de grosero. Eso es horrible. No quiere oír usted lo que está diciendo el staff del querido papita. Ahora, esa mazorca la vas a poner allá, por favor. ¿Con lo que hice? Con lo que hiciste, corazón. No lo voy a ir a regar, mi niño. Muy bien. Vamos bien. Ya tenemos listos todos nuestros ingredientes al grill. Yo lo único que puse fue ponerle salecita. Si usted gusta ponerle ya pimienta, es ya de su elección. Sí. Mezclado muy bien, corazoncito. Huele muy rico el el hilo. Huele muy bien. Aceite de oliva a la chapata. Vamos a ponerla ya a calentar. Estamos haciendo unos sándwiches de falda de res, deliciosos. Estoy haciendo muchos sándwiches porque se me hace que para los chavitos... ¿Me pasa la tablita de picar al corazón? Sí, mi niña. Es una comida muy fácil. Ahorita para esta época lo más sencillo. Para las mamás seguramente estamos trabajando algunas y no tenemos el tiempo de estar con los chavitos mucho tiempo. Y a lo mejor no hacer grandes platillos. Si ellos llegan y se comen este delicioso sándwich, los va a supernutrir. Tiene de todo. Ahora sí. Mira nada más. La falda de res está en su punto. Esto fueron aproximadamente unos cuatro minutos por lado. Este término que estamos viendo es rojo. Y si se ve un poquito más oscuro de aquí, de esta parte, sería medio. ¿Ok? ¿Estamos listos? Muy bien. Ok, corazón. ¿Puedes, por favor, pasar eso? Y un tablo de mayonesa de... Así como tú lo haces generosamente. Ok. Muy bien. Sara, te faltó poner esto allí, corazoncito lindo. Y vamos a poner, ¿qué les parece cebollitas al grill? Aquí en nuestro delicioso sándwich. Para un domingo también familiar, para hacértelo al hombre de la casa, para el rey de la casa. Está delicioso. Mira nada más qué delicia de sándwich. Sí hay que agasajarlos de vez en cuando. Se lo merezca. No, no, señora. Usted hágalo de corazón. Ok. Yo creo que Dios se lo compensara, con otro buen hombre. Claro que no, Olga Zana. ¿Listo? Ok, vámonos. ¿Qué tal nuestro delicioso sándwich? Muy rico. Muy rico para empezar el día de hoy. ¿Veces a tu toallita corazón? Aquí nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.